Hola amigos de Arauca, voy a estar por primera vez con ustedes para llevarles mi conferencia Sexos sin Misterios. Nuestra cita es el 25 de octubre a las 8 de la noche en el Centro de Convenciones Libertadores. Ahí los espero, mi primera vez en Arauca. Y en lo que va corrido del año en el departamento de Arauca se han detectado 41 casos de VIH-Sida. En lo que va corrido del año, Unidad de Salud recomienda usar preservativo. La coordinadora del programa de VIH-Sida de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca confirmó que hasta el momento se han presentado 41 casos de esta enfermedad en el departamento de Arauca. A la fecha, a semana 40 epidemiológica, hemos presentado en el departamento ya 41 casos de VIH-Sida. A diferencia del año pasado, que terminamos el año con 60 casos, por lo general siempre tenemos un monto igual al del año anterior o un poco más alto. Podemos identificar que en el municipio de Arauca manejamos 24 casos, en el municipio de Arauquita 2 casos, en Saravena 11 casos, en Tame 4 casos y en población migrante 3 casos. Aclaro que en la población migrante solo se han notificado dos casos, que es por la fuente oficial Si Vigila, que es el que nos reporta los casos que llegan a los hospitales para ser diagnosticados. De allí solo tenemos dos casos reportados y un caso que es la mamá de una niña de un añito que fue diagnosticado en campaña de VIH el año pasado. La Unidad Administrativa de Salud de Arauca vigila a las EPS y IPS para que atiendan a las personas portadoras de este virus. Aclaro que nosotros como ente de vigilancia y de control siempre estamos vigilando a las EPS y a las IPS de que cumplan con la normatividad que se ha atendido todas las personas que conviven con el virus del VIH. Que a todas estas personas diagnosticadas se les esté dando tratamiento integral, su atención integral. Con respecto a la población migrante nosotros solo tenemos derecho de identificar los casos como tal como en una campaña de tamizaje que hicimos el año pasado. Hasta ahí nosotros podemos llegar con ellos. Según la funcionaria de la Unidad de Salud ya se han reunido con algunas ONG para guiarlos sobre estas enfermedades en el departamento de Arauca. Existen unas ONGs que ellos están buscando las estrategias para la atención de los casos que lleguen migrantes aquí a Arauca para poderles brindar la atención integral. Ya nos hemos reunido varias veces con ellos como para guiarlos en la contratación con algunas IPS para toda la atención integral a aquellas personas que se acercan a la entidad a solicitar ayuda con el tratamiento. Como les decía, oficialmente nosotros tenemos reportados solo dos casos, pero sí en el año se han acercado varias personas a informarnos que tienen el diagnóstico de VIH y que pues quisieran recibir ayuda con su tratamiento. La jefe de este programa aseguró que la enfermedad del VIH-Sida en el departamento de Arauca se ha extendido. Bueno, yo quiero aclararle a toda la población y por favor cargamos un ejercicio matemático. Yo a veces veo mucha preocupación de que los casos han aumentado, está subiendo la tasa o la prevalencia de VIH. Esto siempre va a aumentar un poco, tanto a nivel departamental como a nivel nacional. A nivel nacional tenemos desde el año 85 al año 2016, por fuente oficial del Plan Nacional de Respuesta del VIH 2018-2021, 120.622 casos reportados a nivel nacional. Siempre va en aumento. ¿Por qué? Porque es un virus que todavía no tiene cura. La funcionaria le hizo un llamado a todos los habitantes del departamento de Arauca para que utilicen el preservativos a la hora de tener relaciones sexuales.